Hola, en este video vamos a hablar sobre el orden anura, anfibios que conocemos como las raras y los sapos. Vamos a hablar sobre ciertos aspectos evolutivos, características morfológicas, historia natural y mencionar las familias presentes en Costa Rica. Anura significa anfibio sin cola, y este grupo de animales representa el orden más diverso y con mayor distribución de anfibios vivientes, con una distribución alrededor del mundo con excepción de los polos y algunas regiones extremadamente áridas e islas oceánicas. Se las puede encontrar en una amplia variedad de hábitats desde terrestres y acuáticos, hasta la copa a los árboles o enterradas en el suelo u hojarasca. Suelen depositar sus huevos en cuerpos de agua y tener una farce larval acuática, sin embargo existen excepciones a esto. La forma corporal de las ranas, donde destaca su cabeza poco diferenciada del cuerpo y sus extremidades traseras muy largas, es una adaptación para el salto, la cual es su principal forma de locomoción. Dentro de las características que distinguen a este orden de otros vertebrados están Un cuerpo corto y bastante robusto con solo 5 vértebras presacrales La ausencia de cola en adultos La presencia de un tímpano bien desarrollado Las larvas carecen de dientes verdaderos, las cuales son reemplazadas por un pico queratinizado para alimentarse Los anuros solamente tienen dientes en la mandíbula superior y los huesos de la tibia y la fíbula están fusionados en un solo elemento, lo cual es una adaptación para el salto A diferencia del resto de anfibios, las ranas tienen un sistema auditivo muy desarrollado y suelen utilizar cantos para comunicarse, defender territorio y atraer potenciales parejas Generalmente los machos son los que producen los cantos, mientras que las hembras usualmente solo producen cantos de defensa o release calls, los cuales se emiten para que un macho no realice el amplexo Los cantos son específicos para cada especie y muchas veces permiten identificarlas sin necesidad de observarlas Reproducción Presentan fertilización externa en la mayoría de especies y durante la época reproductiva el macho se sujeta por de una hembra por un periodo variable de tiempo, hasta que la hembra encuentra un lugar adecuado para ovopositar sus huevos A este comportamiento se le llama el amplexo y es muy característico de las ranas En el momento en que los huevos depositados del macho son fertilizados por esperma, muchas especies de rana exhiben cuido parental de sus huevos Ahora bien, en Costa Rica contamos con una gran diversidad de anuros, hasta el momento se conocen 149 especies distribuidas en 13 familias A continuación vamos a ver brevemente las familias más importantes y un poco de las características propias de cada una La primera es la familia bufónide, conocidos popularmente como los sapos Es una familia anuros con casi 600 especies y distribución a nivel mundial La mayoría de bufónidos son terrestres y tienen hábitos nocturnos Se puede encontrar en todos los tipos de bosques de Costa Rica, pero también en algunas especies se adaptaron bien a hábitats alterados Pueden depositar sus huevos en forma de largas cadenas latinosas en cuerpos de agua como charcos y lagunas Aunque algunas especies los depositan en quebradas o inclusive en sitios terrestres húmedos Se caracteriza por tener una piel relativamente seca, cubierta de tubérculos y verrugas La mayoría de las especies presentan glándulas parótidas muy desarrolladas y crestas craniales Camila centroelenide, conocidas como ranas de vidrio, tienen distribución en Centroamérica y Sudamérica Y actualmente se conocen 154 especies Hábitos nocturnos en Costa Rica se pueden encontrar en todo el país, desde el nivel del mar hasta aproximadamente 2000 metros sobre el nivel del mar Son arborícolas y nocturnas, habitan desde zonas abiertas hasta bosques primarios Donde se ven generalmente asociadas a quebradas y ríos, de las cuales son dependientes para su reproducción Son ranas pequeñas y de coloración verde, muchas veces sus huesos también son verdes Cabe destacar que tienen ojos muy grandes y orientados hacia adelante Y como su nombre lo indica, todas las especies de Costa Rica tienen un vientre transparente A través del cual podemos observar sus vísceras Familia creogastoride, conocidas como ranas de hojarasca Se encuentran desde Estados Unidos hasta la mitad del norte de Sudamérica Generalmente son ranas terrestres pero también hay especies semiarborícolas y arborícolas Comúnmente se les encuentran hábitats boscosos, especialmente en la hojarasca Sin embargo, algunas especies se pueden encontrar en sitios alterados como potreros y jardines Se encuentran en todo Costa Rica, desde el nivel del mar hasta los 2800 metros En general, estas ranas tienen una coloración café y críptica Lo cual les sirve muy bien para camuflarse en la hojarasca En Costa Rica contamos con 40 especies repartidas en 3 géneros Craugastor, Pristimantis y Estrabomantis Familia dendrobátide, conocidas como las ranas venenosas Son ranas diurnas y terrestres Y en Costa Rica se las puede encontrar en zonas bajas y húmedas de ambas vertientes Generalmente se le ven bosques pero también podemos encontrarlas en plantaciones agrícolas y jardines Con algunas excepciones, se caracterizan por tener colores muy vivos y llamativos Lo cual les sirve para indicar que secretan toxinas Generalmente producidas a partir de alcaloides lipofílicos Que son producidos en glándulas de su piel para ahuyentar posibles depredadores En Costa Rica contamos con 7 especies de los géneros Dendrobates, Ófaga, Filobates y Silverstonea Familia Filomeducide En Costa Rica las encontramos en todo el país con excepción de las zonas más secas de Guanacaste Desde el nivel del mar hasta 2.700 metros sobre el nivel del mar Son ranas arborícolas y de hábitos nocturnos Y que generalmente durante el día se encuentran durmiendo sobre hojas Algunas especies de esta familia se reproducen de forma explosiva durante la estación lluviosa Formando agregaciones de cientos de individuos que llegan a un lugar determinado para reproducirse Son ranas de tamaño mediano a grande Que se caracterizan por poseer una púpila vertical muy llamativa Y a esta familia pertenece el género Agalignis calidris Que es una de las ranas más famosas e importantes del mundo Familia Microílide Conocidas como las ranas oveja Es una familia con distribución en las regiones tropicales y subtropicales del mundo Y en Costa Rica se puede encontrar en todas las provincias hasta una altitud de 1.450 metros sobre el nivel del mar Usualmente se encuentran en bosques lluviosos bajos, premontanos e inclusive se puede encontrar en bosque seco Todas las especies de Costa Rica son nocturnas y pasan en madrigueras bajo tierra gran parte del año Por lo que son muy difíciles de observar Su dieta consiste mayormente en hormigas y termitas Pero personalmente consumen otros invertebrados Los microílidos presentan un hocico angosto Y cabezas muy pequeñas y angostas con relación al resto de su cuerpo Sus manos y patas carecen de discos Y tienen que tener poco o nada de membrana en sus patas En Costa Rica contamos con 3 especies de los géneros Tenofrine y Hipopacus Y finalmente tenemos la familia Ranide Conocidas como las ranas verdaderas Una familia con distribución mundial con excepción de la Antártida En Costa Rica se las puede encontrar en todo el país Desde el nivel del mar hasta los 2.700 metros sobre el nivel del mar En su mayoría son especies semiacuáticos Que se encuentran en muchos hábitats diferentes Desde el bosque seco, bosque húmedo, plantaciones, potreros e incluso sitios urbanos Se reproducen durante la época lluvia en los mismos cuerpos de agua donde habitan Y suelen ovipositar grandes cantidades de huevos sobre el agua Son depredadores de emboscada Se quedan quietos en un mismo lugar hasta que una potencial presa pase frente a ellos Y gracias a su relativo gran tamaño Comen invertebrados, artrópodos y pueden llegar a comer incluso serpientes, peces y otras ranas de menor tamaño Y esta familia se caracteriza por tener patas muy largas Con dedos muy largos y con abundante membrana interdigital La cual es una adaptación para el nado Muchas gracias por tu atención Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!